Buenos días familia bonita Bueno, hoy es 13 de diciembre Y nada, lo que estoy haciendo es Arreglándome un poquito lo que es el rostro Estoy poniendo una poquita de base de maquillaje Porque quiero ya dar una vueltecita Entretenernos por la mañana Hoy Manolo no trabaja Entonces me gusta, no sé si tendremos que ir a comprar comida también Ay, esas son nuestras salidas Supermercado, compras comida Pero bueno Hoy se ha levantado un día bastante fresquito Que alegría, ya ha llegado aquí Parece que ha llegado el invierno A ver si esto Sigue, continúa o no Porque ayer hizo un día Primaveral, la gente en la playa Y ayer a 12 de diciembre O sea, una locura, una locura de tiempo Ayer no grabé nada Porque ayer lo que fue, fue limpieza general Limpieza de toda la casa Así estoy hoy, que estoy reventada Porque allá fue, como siempre Baño Todas las habitaciones Las cosas de mi hijo Porque también le hice un expurgueo Porque también acumula muchas tonterías Juguetes rotos Yo todo eso fuera Lo limpié toda la casa Y hoy pues Me apetece Bueno, me apetece no Es que tengo que ir a comprar A comprar comida Y no sé Si haremos algo más Voy a Acordáis que os enseñé Que compré un corrector nuevo En Mercadona El número uno Este Que Yo sé que Así consigo abrir esto Así que me ponga la gafa Yo sé que Que lleva ya en el mercado Pero yo no me había decidido A comprarlo Porque yo no soy A ver, ahora estoy comprando Más cosillas de Mercadona Pero yo el maquillaje Normalmente pues me lo compraba En otro sitio Pero bueno Le estoy dando una oportunidad Al maquillaje de Mercadona Tiene aquí esto Como fresquito Sí, está fresquito Y Y la verdad que es que Es muy tentado Cuando vas allí Y ves Tanta cosita Te entra ganas De probar las cositas Voy a descritar Este corrector Que dice que es hidratante Es el número uno No sé si Si habéis visto Lo anterior Bueno Es muy hidratante Es hidratante Pero corregir Sí Bueno Y nada Eso es lo que vamos a hacer Sí Sí Es bastante hidratante Pero Corregir Corrige poco Es varias a mí Pero bueno Es muy fluido ¿Cómo lo veis? ¿Veis que se ha corregido La oreja? La oreja La ojera A ver que yo me vea Sí, un poquito Sí Un poquito Sí Bueno Al menos es hidratante Y no cuartea A ver Aquí tengo una mancha Aquí ya tengo maquillaje puesto Y no se va a ver Si corrige o no corrige A ver con el dedito Bueno No es un corrector Que cura mucho Pero bueno Es bastante hidratante Tengo esta zona Muy hidratadita Y ya está Chicas Todas las mañanas Son lo mismo Esto sí Esto lo bueno que tiene Es que si a lo mejor Tiene Bolsita Porque como es fresquito Pues tenlas baja Digo yo Que será para eso Os voy a preguntar Que qué vídeo Queréis Que os grabe Para el canal A mí me gustaría Hacer un favorito De productos Que me han gustado A lo largo del año Si quiero hacerlo También quiero hacer Un favorito De productos De Mercadona Esos dos Los tengo pendientes Pero también quiero saber Que es lo que Os apetece ver A vosotras Que tal Los tengo Y eso casi Aún baja la temperatura Que es eso Que me gustaría saber Que vídeo Os apetece ver En el canal Y nada Bueno Un cuatro He doy yo Porque Corrigir no corrige Es muy hidratante Pero no corrige Y también voy a probar El primer este El spray fijador De maquillaje Qué gustito Hacer esto A ver qué tal Funciona esto A ver Voy a tener que utilizar Una pinza Ahí está A ver Después lo utilizo Pues nada Que queda aquí La pregunta Que luego Os pregunto cosas Y no me Y no me contestáis Que Qué vídeo Queréis Ver en el canal Tengo pendiente Uno de favoritos De productos De todos los años Que me han gustado Y que he utilizado mucho Y tengo también Un favorito De Mercadona Si queréis Algún otro vídeo Dejádmelo Por el Dejádmelo en comentarios Voy a utilizar Una paleta así De colores neutros Ahora estoy Unificándome El párpado Con una sombrita De este tipo Con los piel O esta que es Un poquito más amarillita ¿Veis? Párpado unificado Si estás haciendo La lista Ya ¿Te la has hecho? Ya A ver ¿Qué pasa? Ah, perfecto Muy bien ¿Qué quieres? No, nada Y ahora digo Por si Por si ¿Qué es que quiero? Por si la tenía hecha O para hacerla Junto La lista de la compra Muy bien Muy bien Más o menos Así unificado Luego voy a coger Un colorcito Más o menos De este tipo Para hacerme La cuenca Lo pongo Un poquito Más para arriba Del pliegue Para que se vea Cuando abro el ojo Y ahora con otro Pincelito Sin producto Lo difumino Ahora lo estoy aplicando Y aunque también Difumino un poquito Con uno limpito Voy a difuminar Bueno Más o menos Así Las paletas Que son buenas No caen En fin Bueno En la esquinita Me pongo siempre Este Voy a utilizar Es que tengo aquí Los pinceles Y no quiero Ensuciar mucho Porque Pues bueno Este Cojo un poquito De este marocito Y hago así Como una especie De 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 Así Hacia arriba Y difumino También Hacia adentro Que vaya Que vaya a ser Noche buena Vosotras Vaya a quedar En casa Vaya a ir A casa De familiares Yo este año La verdad no tenía ganas De ningún sitio Porque Por aquí No lo he dicho Pero Hace Unos cuantos de meses Falleció Mi tío Entonces Como que No tengo Mucho cuerpo Difuminamos Con otro Pincelito Limpio Ahora lo sé Si voy a poner aquí Una sombrita brillante Pero no Voy a poner Una color piel A ver Que tal queda Bueno Voy a buscar Una así Un poquito Villentita Pero discreta A ver ¿Cuál elijo? Esta de mi Primera Paleta Mira que bonita Es que es preciosa Es que A mí Tufel Me encanta Y tiene Una así Brillantita Divina Creo que Me voy a poner A ver Creo que Me voy a poner Esta Que es esta Por si tenéis La paleta Esta es muy bonita Voy a poner aquí Un toquecito Este tipo de maquillaje Son súper fáciles Y para estas fiestas Sí Para comida Con la familia Y demás Queda muy bonito Muy elegante Y le damos Mucha vida Al ojo Si vemos que se ha perdido Un poco El marroncito Volvemos A aplicar Así Con lo que Queda En el En el Pincel Bueno Tampoco Me voy a mirar Mucho Porque voy a Comprar Vale Más o menos Así Que tampoco Sea muy Cantoso Y ahora La línea De Aquí debajo La línea De las pestañas Pues No No te vengas Arriba Cami Venga Así Voy a poner Este verdecito Oscuro Claro Bien 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 Gracias por ver el video 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 Así de esa manera pues He hecho mano a los que tengo aquí Hoy voy a utilizar este El 15 Es que luego me doy cuenta En los videos Que siempre me pongo los mismos Y digo si tengo aquí labiales Estos son de Maybelline Tengo aquí labiales para aburrir Y luego es precioso Así que Así que Porque claro Todo lo puedo tener aquí Para eso tengo esa repisa Es que si no Se te olvida lo que tienes Empieza a utilizar lo último Tengo también que hacer limpieza Porque tengo muchos labiales Que ya le quedan Que ya están en la última Estos son súper cómodos Porque tienen esa puntita Y vienen muy bien No me han quedado igual Pero bueno Y vienen muy bien Son scalp D crudiendo Ap冷凍 水 Mat tourism H casos O Que por lo tanto dec F Mirad la mucosa, nos ha quedado muy bien Bueno, parece que un poquito mejor Voy a echar esto Voy a probarlo A ver que tal la sensación Bueno, está bien Voy a esperar No lo he hecho así bien disperso, lo he hecho así un poquillo gordo Pero bueno Voy a esperar que se seque Y ya vamos a comprar Ahora enseño cómo ha quedado Bueno chicas, así ha quedado el maquillaje Veo que la máscara de pestañas está cayéndome un poquito aquí en la ojera Esa es la de ese, por eso no me la pongo mucho porque me cae un poquito la ojera Así voy, he alisado el pelo Un poquito Luego llevo Este jersey que es de Zara Camisa de Zara La remisa es esta, el té color inche Chaqueta de primal Y vaquerito Que no me lo veis Vaquerito de Zara Y luego me pondré mis tenis así cómodos Mi convent Y poco más Me voy a comprar comida Bueno chicas y chicos Ya estamos en casita Hemos comprado la comida como siempre en Carrefour Mercadona No lo voy a enseñar porque es una tontería Pero si he visto dos cositas nuevas que han llegado a Mercadona Uno es un shampoo como hidratante Y una crema para el cabello Que haré un pequeño reel enseñándolo Para que veáis la novedad Y también ha llegado esta mascarilla Navideña Que es más máscara Que luego de la noche me la voy a poner ¿Vale? A ver que tal funciona Y que tal todo Tiene buena pinta Sobre todo es así graciosita También es novedad Así que me la pondré Y haré un pequeño reel Explicando un poquito Para que sirve Lo que contiene Y demás A mi estas mascarillas del club Me gustan así Ya sabéis Son así que te van a aportar un poquito Y de tratas Y de más Y nada Está graciosa Así con motivos navideños Y nada Estoy haciendo una cremita de calabacín Con su calabacín Patata, cebolla Un poquito de ajo Su caldito de puchero Y luego le pondré Un poquito de nata Y unos quesitos Se textura todo Y a comer Hola chicas Aquí estoy probando Una nueva mascarilla De Deli Plus Así muy navideña Así muy navideña Y estoy grabando aquí un reels Para subirlo También al canal Es un reno Un cervatillo De estos navideños Y aquí estoy Esperando Que pasen Los diez minutitos Huele muy bien Es de arándano Y fresa Pero un poquillo chiquitito Ah no A ver Aquí Ay 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 Fui ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah Si ¿Ah? Quanti ¿Ah cosas Ah Est ¿Ah